¿Qué tal? ¿Alcala, eh? ¿Qué hay acá, no? ¿Alcala? yo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy en el Saloni Oil de estar aquí para que me ha hecho el saloni oil para hacer esto ¿Habas? 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 Y como ven a la mira entoncesascar remGood bien bien si a I thank you conmigo sí 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 y 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 ya está listo. ahora voy a poner un salón y voy a poner un salón y ya que tiene la leche de leche y no hay no hay que quitarme solo hay que quitarme y no hay que darme pero no hay que darme y ahora vamos a hacer una forma de que nosotros podemos hacer una forma de que nosotros ahora vamos a ver que el te es un poco de fresco ahora vamos a ver que el te es un poco de fresco yo espero que todos les gustan yo yo y más allá en el salón una forma muy bien ahora mismo y ahora mismo que 07 poco Y ya está. 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 y 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